¿Qué tal? Les saluda Daniel Fraire, amigos de San José, Costa Rica. El día, sábado 13 de julio, estaremos Leslie Johnson, Marco Gagiola y un servidor en Word Alive, dando una clínica de música de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Estaremos cada uno hablando de diferentes temas de música y también estaremos tocando juntos. Así es que si vives en San José, no te pierdas esta clínica y acompáñanos sábado 13 de julio en Word Alive a las 9 de la mañana. ¡Nos vemos! ¡Gracias!